Polvo y miseria, aquí estamos, bonito día, más puede ser que llueve, lluvia, lluvia, lluvia. Y hoy para hablar de conflictos entre amigos, conflictos entre familia, conflictos entre ser humanos, donde no nos podemos estar de acuerdo en cosas, cuando formulan actitudes donde ya se empieza a perder un poco el respeto. Y se va por mal, en la palabra sabemos que Yeshua nos manda a amar al prójimo. Sí, así es, Yeshua nos exhorta a que nos amemos unos a otros tal y como Él nos amó, es decir, en amor de perdón y de servicio. Más también, yo siempre recuerdo el tiempo que Él mandó a los discípulos sin nada, la primera vez. Y la segunda vez, Él mandó con cosas, espada, básicamente, y habló para no ser ignorantes, como serpiente, es decir, no dejar que la gente abusa. Es una forma de decir, ¿de dónde están los límites? Porque a veces pensamos, tengo que amar a esta persona y permite en este tipo de amor que abusan y la relación se queda peor. Es como dar permiso. Sí, bueno, primeramente dejar en claro que aquella ocasión cuando Yeshua el Mesías los mandó con bolsa y alforja y espada, no se refería a la espada literalmente, sino a la espada de la palabra. Esto no lo consideran así la mayor parte de los pastores en su propia opinión, sino que creen que realmente Yeshua el Mesías dijo, tomen una espada y vayan. Eso es imposible, imposible que el Dios de amor se haya referido a una espada literalmente, nada más que los necios, que todos somos sin Yeshua, tergiversan la palabra. También habla del serpiente. Sí, así es, ser prudentes, ser sencillos, como las palomas, como la serpiente y bueno, pues no es nuestra prudencia ni nuestra sencillez, sino que es una inspiración, una dádiva más del Espíritu Santo. El Espíritu nos ayuda a permanecer humildes, en obediencia, en juicio, porque para vivir en verdadera humildad pues tenemos que morir a la carne, haciendo juicio al pecado a cada instante. Y en cuanto a la sencillez, pues también es su sencillez en nosotros. Entonces, aquí más bien el tema sería, ¿qué pedimos para los demás, no? Sí, 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 solo poniendo estas formas de pensar, porque a veces llegan las situaciones y yo trato de discernir los versículos que me recuerdan. Estoy en una situación, la palabra llega para ayudarme. Más a veces tenemos interpretaciones que aprendemos y estamos tratando de hacerlo correcto, ¿no? Entonces, aquí llega orar para los que te lastiman o que te tratan mal. En un conflicto, también tenemos que reconocer que todos somos capaces de errores, ¿no? Nada está perfecto. Y no estamos, porque estamos en la gracia de Yeshua, perfectos y todo lo que hacemos, no lastimamos a los otros sin saber. Cada persona, cada alma, tiene necesidades diferentes. A veces, ciertas personas se ofenden más fácil que el otro. Y, entonces, pedir para los demás. Sí, así es, Ernie. Aquí, en este punto, hay que verlo en dos perspectivas. Una es la perspectiva de las personas inconversas. Las personas inconversas, es decir, aquellas que no están todavía arrepentidas. Entonces, pues, la pregunta es, ¿qué pedimos? Y la respuesta es muy sencilla. Pedir conversión. En ese sentido, exacto, muchos y muchas dicen en la oración, que cambie la persona, que cambie mi hijo, que cambie mi esposa. No se trata de un cambio, se trata de una conversión, para que pueda haber no solo un cambio, sino una transformación. Sí, yo creo, eso es, nosotros, queriendo que la gente sea como nosotros queremos. Entonces, obvio, cuando pensamos, quiero que cambie, es que cambie para como yo quiero. Y, a veces, estas personas, Dios usa para también nosotros crecer. Todos los días hay pruebas, ¿no? Todos los días, cuando estamos caminando con Dios, como nuestro Padre, cuidándonos. Así es, es necesidad pedirle a Dios para que otros cambien. La fórmula correcta es pedirle arrepentimiento. Eso en cuanto a los inconversos. Cuando hay conflictos, una persona que tiene el Espíritu Santo, pues, ya está capacitada para perdonar. Pero las personas que no tienen el Espíritu Santo, no están capacitadas para perdonar, sino para odiar y para vengarse. Ahora, la otra perspectiva... Gracias. De nada. La otra perspectiva es a aquellas personas que ya están caminando con el Señor, con Yeshua, pero que, como hay pecado todavía, pues, podemos lastimar, podemos tener conflictos, a veces, entre hermanos. Y, bueno, pues, en ese caso, no hay más que una regla. Perdonados unos a otros. En el caso de dos personas que tienen un conflicto, que ya hay Espíritu Santo en ambos casos, pues, ambos están capacitados para perdonar. Pero cuando es el caso de un converso con un inconverso, el converso tiene que perdonarlo. Y el inconverso no lo va a poder perdonar, porque no tiene el poder para hacerlo. Entonces, hay que pedir, ¿no?, que cambien las personas. Porque, en ese sentido, el que quiere que cambie a alguien, pues, quiere que cambie de acuerdo a él, como tú decías. Aquí es arrepentimiento, no es un cambio. Nadie puede cambiar. Realmente pedirle a Dios que cambie a una persona, pues, es ignorancia. Lo que necesitamos es conversión. Y la otra es el perdón. Hay dos formas que yo veo para poner en la mesa. Una es, quieres perdonar a una persona, mas esta persona no quiere el perdón. ¿No? ¿Qué hacemos? Tenemos que perdonar al final, porque tenemos que llegar a la cruz. ¿Y qué vamos a decir? ¿Reclamar al otro a Yeshua? Está complicado, ¿no? ¿Qué va a decir? Llegas y perdonas. Más, nosotros también tenemos que dar oportunidad a que las cosas se arreglan. Que yo creo que Dios puede tocar una alma para que una persona todavía que no está, una alma que no está arrepentido. Hay unos movimientos que pueden ser parte de un camino que llega al final de este arrepentimiento. Ciento por ciento. Si esa alma es escogida, o sea, si es de la simiente redimible, no de la cainita, evidentemente tarde o temprano va a llegar a necesitar el perdón, el perdón de Dios. Porque aunque una persona perdone a otra que no tiene el Espíritu Santo, de nada le sirve en realidad. Porque lo que importa es recibir el perdón de Dios, no de un ser humano. Entonces, en todo caso, hay que llevar a la persona al encuentro con Dios para que reciba el perdón de sus propios pecados. Y entonces reciba el poder para perdonar las ofensas que vienen y las persecuciones también y agresiones que vienen por el hecho de hablar la palabra. Yo creo que a veces la más fuerte ayuda es llegar a la cruz y saber que llegando, llegamos todos pecadores. Entonces, el amor de Dios nos libera a todos que llegan, que Él llama. Y no podemos diferenciar uno a otro. Todos llegamos a la cruz igual, con la misma condemnación, pidiendo el mismo perdón. Y Dios va a hacer el trabajo que va a hacer en cada alma. Y esta ayuda, perdonar a los otros. Porque, ¿cómo vamos a llegar a pedir perdón si no estamos perdonando a los demás? El primer paso, más que pedir perdón, es recibir el perdón. O sea, el alma ya llega sedienta del perdón de Dios. Ahora, el alma debe de recibir ese perdón de Dios. Y yo creo que mucha gente va a ir a la cruz cuando comprendan que Dios no es religión. Y que el cristianismo y todas las religiones de este mundo no son de hechura divina, sino totalmente satánicas. Para que empiecen a ser libres y empiecen a tener el poder del Espíritu Santo. No solamente para perdonar, también para mover otro tipo de montañas. No nada más la montaña del rencor, la montaña de la depresión, de la ira, de los miedos, de la codicia, de la fornicación. O sea, Yeshua da un poder plenario para echar fuera todo tipo de demonios. Someterlos, más que echarlos fuera. Y no estamos diciendo que llegar a la cruz y pedir perdón pensando que merecemos. Sí, yo digo, porque muchos se la pasan pidiéndole perdón a Dios y nunca reciben el perdón de Dios. Entonces yo digo, bueno, realmente estas personas no están arrepentidas. Nada más dicen perdón, 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 Señor. Ok, ya, ya derramó su sangre el Señor. Recibe la justificación por fe y pásale al siguiente paso del proceso, que es la santificación diaria. La parte que no gusta al principio, Ernie, pero después dice Hebreos 12, da fruto apacible, de justicia. Entonces, los cambios después de arrepentimiento. Sí, los cambios son de Satanás. El arrepentimiento es de Dios. Así como la venganza es de Satanás, la justicia es de Dios. Así como la pasión es de Satanás, pues el amor es de Dios. Entonces, no le pidas a Dios que cambie a tu pariente o que te ayude a cambiar. Pide arrepentimiento. Si ya estás tú arrepentido, pues maravilloso, continúa. Y si estás en una posición en la que muchas personas, que seguramente es la posición, que no están arrepentidas, no le pidas al Señor que les cambie la vida, que los haga cambiar, que les dé arrepentimiento. Eso incluye todo. Polvo y miseria.